Bueno, habéis caído en cuartos de final de una forma un poco cruel. ¿Cómo valoras toda esta competición? Bueno, pues que todos podemos competir y que bueno, esto es la suerte de los penaltis. ¿Qué le vas a decir a tus jugadores ahora? Bueno, pues que si se falla un penalti y pierdes, pues que esa es la vida del KO, ¿no? De la competición del KO. Por eso hay que meter los goles antes de llegar a los penaltis. Una competición como la Copa Coca-Cola, que ha unido tantos valores. ¿Cómo la valoras después de todo esto? Pues bien, porque se van enfrentando equipos, pues tanto selecciones como equipos fuertes. Y bueno, pues todos tienen una ilusión por ganar. Entonces, ahora a nosotros nos ha pillado un poco decepcionados por haber perdido los penaltis. Pero bueno, a recuperarse y a seguir. El que quiere jugar al fútbol ya tiene que saber que esto sucede, ¿no? Entonces hay que estar preparados mentalmente, físicamente, psicológicamente y sobre todo tácticamente, ¿no? ¿Tú que lo has vivido todo en el mundo del fútbol, qué le vas a decir a esos chavales? ¿Ves que alguno puede llegar, seguir tus pasos? Hombre, ellos dependen. Ellos dependen. Tienen cosas, tienen talento, pero estamos hablando de que hay que tener algo más que talento, ¿no? Pues dedicación, sufrimiento y al final un poco de suerte, ¿no? Como todos. Muchas gracias. A ti.